Las conferencias justamente, esta conferencia que sigue, tiene el título de un acercamiento al conocimiento de invertebrados, anfibios y reptiles de la área natural protegida, Sierra de Guadalupe y la Armella. Va a estar, esta práctica va a estar a cargo justamente de Jesús Ricardo Fernández Reyes, en colaboración del médico veterinario, maestro médico veterinario y su tecnista, Gerardo López Islas. Bueno, le damos la bienvenida a Jesús. Buenas tardes, muchas gracias, da un gusto volver a estar aquí en la facultad y yo les voy a hablar un poco de lo que tenemos de conocimiento acerca de los invertebrados, anfibios y reptiles en la Sierra de Guadalupe. ¿De dónde venimos nosotros? Bueno, venimos de las áreas naturales protegidas con conservación ecológica, Sierra de Guadalupe y ANP de la Armella, de la Dirección Natural de Áreas Naturales Protegidas y bueno, de la DG San Pava, para ahorrarnos todo. ¿Dónde está la Sierra de Guadalupe? Pues somos a la punta norte del Distrito Federal, todos estos cerritos del norte, la villa está acá atrás, el Cerro Zacatenco, Vicente Guerrero, Gachupines, el Chiquihuite y el Machizo de Cuauhtepec. Todo este mapa, si se fijan, falta toda la parte del Estado de México, entonces nosotros ocupamos toda la parte norte, somos las únicas ANP al norte de la Ciudad de México. Se decretaron el 20 de mayo de 1990 en lo que fue la Sierra de Guadalupe y la Armella se decretó el 9 de mayo de 2006. Todas estas tuvieron modificaciones, sus decretos y planes de manejo en lo que fue el 2016, se tuvo una pequeña actualización. Yo ahorita voy a enfocarme un poco en lo que marcaba el plan de manejo inicial para explicarles un poco lo que hemos trabajado nosotros, no tanto la modificación del 2016. ¿Cuánto tenemos de espacio en la Sierra de Guadalupe? Pues son en Sierra de Guadalupe 633.68 hectáreas, marcado en el plan de manejo, 193.38 hectáreas de la Armella, también contamos con 369.21 de suelo de conservación, esa tiene otra categoría, la zona, la zonificación, y 1.196.27 total, bueno, es el total de todo. También nos incluye lo que es el Parque Nacional Tepeyac, de lo cual tiene injerencia la CONAM. Estos son un poco del tipo de vegetación que tienen, más o menos algunos los conocen, pastizales, lagunas, zonas urbanas, bosques de encino, bosques mesófilos. ¿Y qué tenemos en la sierra? Pues tenemos pastizales, tenemos bosques mesófilos de montaña, tenemos bosque de encino, de hecho son de los puntos donde tenemos bosques de encino, bosque mixto, matorral, vegetación acuática y subacuática, también tenemos nosotros en la sierra de Guadalupe, zonas agrícolas, también tenemos algunas zonas donde la gente trabaja sus parcelas, y pues la vegetación urbana, ¿no? ¿Qué nos marca acerca de biodiversidad animal en el plan de manejo inicial? Recalco mucho eso. Nos marcan 8 anfibios, 21 reptiles, 96 aves, 0 invertebrados y 25 mamíferos, de los cuales son los que hemos estado empezando a trabajar para las actualizaciones del plan de manejo. ¿Cuándo se inició más o menos? Cuando se inició el área natural, las actividades de monitoreo de flora y fauna, el trabajar específicamente con los invertebrados, con los vertebrados, era como apoyo para el área de educación ambiental, no tanto era para investigar a las especies o ver cómo se comportaba su distribución. Algunos compañeros, como este oficial, es un policía que está ahorita en la raza, él tenía mucha curiosidad y investigaba qué animales encontraba, veía si eran venenosos o no. Entonces, él digamos que fue el precursor del área, fue el que medio inició, pero sin embargo, pues todo lo absorbía el área de educación ambiental, le daban más enfoque a eso. Tenemos una justificación de nuestro plan de manejo. En el componente de investigación y monitoreo, en la página 132, nos marca las actividades que tenemos que realizar conforme a la flora y la fauna, ahora sí que en la zona. Ya en el 2013, pues iniciamos, ya fue ahora sí que cuando entré yo, entró su servidor, junto con el doctor Gerardo, que entró dos años después, para enfocarnos ya un poco más acerca de las especies, de la biodiversidad. No tanto darle un enfoque al área ambiental, al área de educación ambiental, más bien darnos un enfoque específicamente a esa zona. Ay, me pasa. Ay, perdón. Unas metas y acciones. Las metas y acciones que tenemos a realizar son seguimiento de las distribuciones, abundancias espaciales, estados actuales de aquellas especies endémicas en categoría de riesgo, cuáles tenemos, cuáles no, la pérdida de biodiversidad que hemos tenido registrada, inventarios de recursos naturales, lo que se pueda aprovechar, lo que no se pueda aprovechar, la elaboración de bases de datos bibliográficos, todo eso para que ustedes puedan también, como estudiantes, como investigadores, puedan tener una base, las cuales puedan corroborar o puedan revisar ustedes. Elaboración de datos de inventarios florísticos, tenemos que ver también qué tenemos, en qué abundancia, si tenemos, no tenemos, se ha perdido o no. Bueno, elaboramos nuestra base de datos, las especies establecidas en las ANP, la contribución al conocimiento de la biodiversidad de la zona, cosa que nosotros hemos revisado con la maestra Yolanda Hortelán, no me dejará mentir, y pues hay muy poca información, de hecho hay poquísima información, no hay casi nadie que haya trabajado en esa zona. Entonces, estamos haciendo eso, estamos haciendo la actualización constante, tratamos de actualizarlo lo más seguido posible, la dominación de la administración del ANP, pues no, todo esto nos sirve para poderla trabajar mejor, y pues sea un mejoramiento de la zona, trabajo de campo intensivo, y pues qué resulta hemos tenido elaborando todo esto. Veamos que hemos encontrado fauna acuática, tenemos peces, tenemos charales, por desgracia también han liberado guppies, entonces han hibridizado los charales con los guppies, tenemos characupies, tenemos carpas doradas, y al parecer pues sí se están reproduciendo. Esta pasa en un pequeño estanque que tenemos, en una zona que nosotros somos como la mora, era un estanque, era un nacimiento de agua, el cual la gente al verse bonito ha liberado patos, ha liberado carpas, charales, tenemos mucha elodea, tenemos caracoles acuáticos, incluso tenemos juncos. Por desgracia esto nos ha causado una pérdida de especies, ahorita les explico qué especies hemos perdido. Tenemos presencia de plantelmitos, gusanos planos, no sabemos la verdad qué especie, de aquí el interés de dar estas pláticas, lo mencionamos en la plática anterior, y ahorita en esta plática también me interesa remarcar mucho, es el acercarnos a ustedes como investigadores, como estudiantes, y que nos puedan ayudar a ver qué especies existen, qué especies tenemos, qué especies no, o así que sacar todos los datos posibles y todo lo que más se puede exprimir de estos animales. Insectos, tenemos una gran variedad de insectos, me tardaría más de dos horas explicando qué insecto he visto, en dónde lo he visto, cuándo lo he visto. Entonces, tenemos desde chinches, tenemos escarabajos, hormigas, ahora digo, hormigas terciopelo que les dicen, escarabajos, chapulines somos muchísimas especies más, algunas llamativas, por ejemplo, esta mantis religiosa, es una mantis muy pequeña, no alcanza, a tener como medio centímetro de ancho, crece mucho en el pastizal, y en estado adulto no desarrolla las alas, no vuelan, están siempre ocultos entre el pastizal. Tenemos otra, por ejemplo, como esta, mantis unicornio, la mantis soldeca, la mantis más grande que hemos registrado nosotros, entonces, son especies que hemos buscado, y son solo puntos muy específicos en la zona, solo, o hay un registro, o hay seis, y todas siguen en la Sierra de Guadalupe, o están apareciendo ahí. De mariposas, bueno, tenemos una gran infinidad, de mariposas no hemos registrado en realidad cuántas especies tenemos, apenas estamos podiendo investigar, podiendo revisar qué especies hay, trampeando, así que poniendo trampas para, sin lastimarlas, ver qué especie tenemos. Si se fijan, pues tenemos varias especies, igual, sus larvas no sabemos qué son, sus orugas, no bien. Algunas especies que sí hemos logrado identificar, y otras que son muy comunes de ver, sin embargo, la verdad es que no sabemos, de aquí el interés de trabajar con ustedes, y si a alguien le surge el interés de una tesis, una investigación, estamos con las manos abiertas a trabajar con ustedes. Tenemos arácnidos también, tenemos especies muy llamativas, como la tarántula pigmea, una guanetina avell, son tarántulas pequeñitas, que de hecho, casi siempre hemos registrado al macho, porque andan metidos en nuestras oficinas, o andan peleando en la sierra, están peleándose siempre entre ellos. Entonces, son especies que requieren mucho, tener unos ecosistemas bien conservados, y sin embargo, pues siguen en la sierra. Algunas especies que se han desplazado en el país, y algunas especies, como esta araña, esta araña lobo, crece normalmente más de unos 5 centímetros, de hecho, he visto algunas casi de 10, y si se fijan, todo esto eran crías que tenían la espalda, y además tenía su oteca, entonces, todas tenían la oteca atrás, el animal, son arañas muy grandes. Escorpiones, tenemos varias especies, de las cuales, por desgracia, y como hay que trabajar muy específico en esos grupos, no sabemos. Igual, falífugos, tenemos el caso de esta araña del pedregal, ay, perdón, también tenemos escorpiones, esos apenas los hemos empezado a registrar, apenas nos hemos empezado a enfocar a esas especies, y si fijan, tenemos ejemplares un poquito grandes, como del tamaño de una chinche, de una pulga, ejemplares demasiado pequeños, estaba entre el musgo. Entonces, son detallitos que la verdad, o trabajamos con un grupo, o trabajamos con otro, y no hemos podido llegar a una especie, en realidad, con esas cosas. Hemos identificado gasterópodos, cosa que no teníamos registrado nosotros, la verdad, algunas englandias, jumbotianas, timereus, todo esto ha sido gracias a la colaboración con el Instituto de Biología, en este caso específico con la maestra Edna Naranjo, que hemos trabajado y nos ha podido lograr hacer las identificaciones de las especies. Igual hemos llegado al caso de que tenemos una gran problemática de invasión, por ejemplo, caracol de gollado, caracoles de jardín, origen europeo y egipcio, y origen europeo, que son demasiado dinosapas, al parecer nos está desplazando especies. ¿Por qué? Porque tenemos especies que no hemos logrado identificar. Tenemos especies tan pequeñas que no alcanzan ni una micra, que crecen entre, ahora sí que entre el humus. Tenemos especies de babosas, esta babosa tenía alrededor de unos 12 centímetros de largo, y andaba vagando en temporadas secas en la noche. Entonces, todo eso tenemos que trabajar, y ver qué impacto y qué beneficio otorgan a la sierra estas especies. ¿Qué tenemos de anfibios? Bueno, en nuestro plan de manejo original, nos marcan esta cantidad de familias, dos de la familia hílide, bufonide uno, craguaster uno, esta especie una, estas dos, una, 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 y amlistoma una. Registramos nosotros, por desgracia, una pérdida de especies, de anfibios, lo que les mencionaba, la contaminación de las zonas fluviales, de las zonas acuáticas, y si se fijan, tenemos de ranas, teníamos cinco, y ahora nada más nos quedan tres, solo se hemos podido registrar tres. Y de salamandras, teníamos una, y pues solo, ya la tenemos perdida, no la hemos registrado, nosotros no la hemos observado, entonces, la verdad, también por las condiciones que se ha generado, por las problemáticas que tenemos en la sierra, creemos la pérdida de la especie. Cecilas, pues no tenemos, esas son casi exclusivas de Oaxaca. ¿Qué especies tenemos? Bueno, tenemos la craugastora gusti, una ranita pequeña, esta es muy común en el cerro Zacatenco, encontrarla en la zona de Pastizal, es muy común encontrar a los juveniles, después de para secas, siempre abajo de troncos quemados o carbonizados, casi siempre es donde se observan, a los adultos, se escuchan en temporada de lluvias cantando, pero no se dejan observar. Tenemos una gran población, una gran abundancia en el macizo de Coautépec, de la rana, ranita gris, estas podemos registrar en temporada de lluvias, alrededor de hasta unas 20 ejemplares en un metro cuadrado, pequeñitas, están tomando el sol a las 2, 3 de la tarde, incluso sus renacuajos los encontramos en las temporadas de más frío, en diciembre, en encharcamientos de agua, o en zonas donde nosotros guardamos agua, tienen renacuajos ahí, hasta que llega el calor, se transforma la rana y se va. Igual tenemos este pequeño sapo, sapo de espuelas, animales que con sus espuelitas se entierran, y son de las pocas especies que nos quedan de anfibios. Estos ejemplares, estos animales que estamos aquí en la diapositiva, no los hemos registrado, queremos mencionar que a lo mejor no hemos trabajado bien la especie, no hemos trabajado bien el grupo, sin embargo, no los hemos observado nosotros, de ahí tampoco los hemos descartado. Ya sería, así que enfocarnos a hacer un trabajo específico de eso. ¿De reptiles qué tenemos? Bueno, tenemos dos de esta familia, frinosomai, tenemos cinco, tai, tenemos una, culobri de nueve, y viperi dos, tres, eso nos marca el plan de manejo original. De los cuales, bueno, igual, de lagartos, tenemos la misma cantidad de lagartos, de eso no hemos registrado una pérdida de especies. De serpientes, sin embargo, si tenemos de doce, tenemos nueve, hemos registrado una gran pérdida de especies. Y nos marcaba una tortuga, una tortuga casquito, la cual no la hemos podido registrar en la zona, entonces no sabemos bien si sí estuvo o no estuvo o qué pasó ahí. ¿Qué especies tenemos? Ahora sí que vamos a hablar de lo que sí tenemos. Varijas enviricatas, tenemos especies dentro de la norma, son especies endémicas, son especies muy adaptables a los bosques. Y, pues si se fijan, tenemos varios tamaños, juveniles, pequeños, son animales que la gente ve y dice que son escorpiones y que te van a matar, entonces los matan, pero todas tenemos una buena población de la especie. Estos frinosomas, no sé, todo el mundo los hemos visto en los mercados, en lo afuera de las escuelas, que los venden muy comunes, son animales que no se adaptan al cautiverio. Sin embargo, tengo que mencionarlo, este es el único registro que tenemos de este ejemplar, fue en el 2010, un torrero lo encontró, le tomó foto y lo liberó. Entonces, ya de ahí afuera no hemos registrado ni uno solo. Entonces, como la gente sube mucho, tenemos la teoría de que suben y los agarran los depredan y se los llevan. Entonces, bueno, tenemos un solo registro de este ejemplar. Celopurus grámicos, tenemos bastante abundancia de esos ejemplares, tenemos desde las hembras, machos y juveniles, se reproducen bastante bien en la zona. Celopurus calaris, igual, eso los tenemos en zonas secas, más secas y son muy específicos de los puntos de la zona del macizo de Coctepec. Estos no los encontramos en toda la sierra, solo en el macizo de Coctepec. Este es el celopurus orcuatus, pues ahora sí que son ejemplares muy llamativos, muy bonitos. Esta es de las especies más importantes en la Sierra de Guadalupe. ¿Por qué? Porque son fuente de alimento, tanto para halcones, zorrillos, algunos otros animales, cacomixles, y además son los principales predadores de vertebrados que tenemos en la zona. Esto lo van a encontrar en toda la Sierra de Guadalupe, toda, absolutamente toda la Sierra de Guadalupe vamos a encontrar celopurus orcuatus, machos en cualquier temporada del año, persiguiéndose, correteándose y haciendo su vida normal. Y junto con ellos tenemos igual celopurus espinosos, los tenemos viviendo en la zona, viviendo juntos, no hemos registrado que haya alguna hibridación, solo viven juntos en las mismas poblaciones, como que se traslapan. cuicos, estos son más difíciles de ver, son demasiado rápidos y solo los tenemos en la zona que nosotros conocemos como el panal, zonas más secas, zonas que casi no tienen arbolado y son demasiado rápidos, entonces no son tan fáciles de observar, pero sin embargo si los hemos observado y los hemos registrado. Algunas especies que por desgracia invaden la zona, invaden el país, como las culebras lombrices, sin embargo hay que revisar más qué tanto impacto generan a la zona. Algunas culebras terrestres se alimentan de insectos, algunas pequeñas como la conopsis visceralis, igual tenemos conocidos nasus y conopsis lineatus, pero no les pongo para no estar con tantas especies. Tenemos salvadoras de Braille, este ejemplar tenía más de un metro, un metro veinte y lo encontramos en la temporada de diciembre, están cerca de los estanques, en los bosques, en las zonas más altas, entonces son animales que todavía se adaptan a la zona. Este registro nuevo, esta tamnofis, de la culebra linea de bosque, tenemos pocos estanques, entonces lo cual no nos permite tener una población de por ejemplo tamnofis seques, sin embargo estas especies que se adaptan al bosque y al agua siguen resistiendo la zona. Cincoate, bueno, Cincoate igual, tenemos en toda la Sierra de Guadalupe, tenemos zona abundante, son muy común que los encontremos y que la gente nos avise de ellos, son animales inofensivos y sin embargo pues es la serpiente, el ofidio más grande que tenemos en la Sierra de Guadalupe. Caso de serpientes venenosas, nos marcaban tres especies en el plan de manejo, sin embargo solo hemos registrado la crótalojaquilus, esta identificación la realizamos gracias a tres biólogos, a la bióloga Nancy Bustos, del herpetario de Chapulte, bueno, al herpetario de Aragón, su compañero Juan Clemente y el biólogo Erick Centenero, ellos nos ayudaron con la identificación de la especie porque tenemos duda de si era crótalous triceriatus o qué especie era y bueno, ellos nos confirmaron la especie. Tenemos crótalous molusus, la especie que también más abunda en la sierra, sin embargo, pues es la más explotada, ahorita les enseñé unas pequeñas fotos. Igual, especies no registradas en la Sierra de Guadalupe, por desgracia, igual les repito, el hecho que no las habíamos visto no estamos diciendo que no se descartan, solo no las hemos podido registrar nosotros, no las hemos observado o no las hemos encontrado algún ejemplar de ellas. ¿Por qué? Porque tenemos, por desgracia, amenazas en la zona, tenemos algunas problemáticas con las que trabajamos para mejorarlas. Muy común que la gente sube a pasear, sube a, ahora sí que a requear y pues hace esto, se toma fotos con el animal y pues le puede fracturar, las puede matar o se las lleva porque se les hace muy bonito y pues ahora me la voy a ver a mi casa y entonces el animal pues por desgracia muere. Tenemos en el caso de la amenaza de anfibios y lagartos, tenemos captura por el tráfico, sí hemos encontrado gente llevando animales o zonas de que todas las rocas están volteadas, todo el pastizal está meniado de que sí suben a buscar especies. Tenemos muerte por lanzamiento de piedras, aquí hay dos ejemplares, este animal tenía hasta el ojo de fuera. Es muy común en la zona que los niños ven a lagartija y la pedrada porque pues es bonito y darles y la pedrada entonces esos animales mueren aunque sea ahora una especie no registrada y pues ya, fue. Muerte por incendios forestales, nosotros somos combatientes forestales y dentro de eso hemos registrado algunas pérdidas de especies, amenaza por la fauna feral, eso lo explicamos en la siguiente presentación. Asentamientos irregulares, ¿por qué asentamientos irregulares? porque la gente limpia sus terrenos, mueve sus rocas o si la lagartija se mete a su casa la mata, entonces para evitar eso pues ellos matan a los animales para poder asentarse regularmente. Contaminación por basureros clandestinos, por desgracia en la zona a la gente le es más fácil aventar la basura al lado del muro o a esperar que pase el camión en la mañana. Entonces, tenemos unos basureros muy grandes lo cual nos causa una gran problemática porque además nos contaminan las pocas fuentes de agua que tenemos. No tenemos fuentes de agua permanentes todo el año más que la laguna de la mora y solo es en un punto y todo lo demás no tiene agua en todo el año. Todas las especies están muy adaptadas a ese tipo de climas que la mayoría del tiempo no tienen agua solo en estacionalidad de lluvias. En el caso de las serpientes las separé porque tenemos la problemática muy específica de la cura para el cáncer. Ya saben, la cascabel seca que te cura el cáncer sube mucho a agarrar cascabeles con la negra matarlas por eso. ¿Qué? Para evitar mordidas ¿para evitar mordidas por qué? Pues la mato antes de que me muerda aunque el animal no esté cerca aunque el animal haya huido aunque todo eso voy y la agarro la mato antes de que me muerda. Son mitos que por desgracia tienen esos animales y eso nos causa la pérdida de especies. Consumo para carne si hay mucho el que sube la gente esta se la decomisamos un señor que la iba a consumir de él y la otra mitad la iba a vender que para remedios del cáncer. La cura del cáncer no se ha comprobado por desgracia. También nos ha pasado mucho que son animales malos malignos son de satanás entonces hay que matarlos para nosotros tener un punto más en el cielo. Accidentes por nosotros realizar labores de prevención de incendios realizamos dos actividades una que es chaponeo es retirar todo el material combustible de la zona de los lados de los caminos dejarlo secar y después quemarlo nuestros trabajadores por desgracia luego no se fijan y pues uno da el machetazo y llegan a dar al animal llegan a lastimar o los llegan a matar estas muertes no son a propósito son accidentales porque tenemos que realizar esas actividades para tener un poco de control de incendio en los incendios forestales tenemos pues la captura de tráfico ilegal de especies si suben mucho algunas personas pues para captura de varicias y cascabeles y ventas de mascota por mal manejo también nos pasa mucho esto nos ha tocado ver gente que pues sube agarra al animal vimos que en la tele lo agarran con los tres dedos y lo desnucan entonces eso es lo que tenemos que tratar de controlar muerte por incendios forestales amenaza por fauna feral este era un gato y mató una crota a los aquilos pequeña en la torre se hizo muy bonito básicamente la persona que tomó la foto de que pues estaba jugando con el animal y la pobre cascabel murió ¿no? y pues les respito presencia de asentamientos en el lugar irregulares ¿no? serpiente que ven serpiente que es mala y serpiente que hay que matar pues no todo tampoco es tan malo este fue un caso les quería mencionar fue un incendio forestal tuvimos 14 hectáreas creo más o menos como 14 hectáreas se perdieron en el incendio forestal esa vez fuimos éramos dos personas que llegamos al principio no llevábamos equipo si se fijan no llevaba ni equipo ni camisola ni casco ni chacualera ni mochila nada con que combatir combatimos con una rama de eucalipto la cascabel iba ahora sí que reptando hacia el fuego y pues por instinto o por gusto de los animales lo que hice fue sujetarla con una rama busqué la zona de punto de poderme escapar del fuego y la saqué la metimos en una botellita terminamos de combatir el incendio más o menos como a las 6 de la tarde como a las 6 de la tarde desde las como 2 de la tarde ¿no empezamos? como una de la tarde hasta las 6 de la tarde estuvimos combatiendo el incendio nos apoyaron bomberos nuestras brigadas vean como queda la zona queda completamente calcinada y esto a pesar de que ya unos digan eso ya está negrito está blanco ya no hay estas zonas son puntos de calor horrible puede cocer un huevo en menos de 20 minutos porque son zonas que todas guardan el calor entonces este animal huía y bueno lo alcanzaba a agarrar lo rescaté y lo mení pasa esto si no lo hubiera rescatado animales completamente calcinados por desgracia con los incendios forestales tendré algo que mencionarles que en la zona de la Sierra Guadalupe el 90% de los incendios son provocados el otro 10% pues puede ser por que se vuelva a prender o por que lo vuelven a provocar así casi entonces si por desgracia la gente nos prende mucho o creman su basura y se va a la zona forestal hemos registrado algunas especies muy raras con identificación por ejemplo esta salvadora estos ejemplares los hemos depositado en la colección de anfibios y reptiles por si los gustan revisar están depositados ahí hemos encontrado casos muy llamativos este cincuata tenía un metro de largo y esta rata tenía 30 centímetros esta rata es una rata noruega y este animal tuvo la cabeza completamente quemada entonces nos sirven de control de plagas son especies que nos controlan las plagas hacia nosotros en este caso de esta varicia fue en un incendio mi jefe la rescató porque la encontró ya muerta la agarró y la recuperó me la entregó la vi muy gordita entonces decimos a ver su sistema que tenía su contenido gástrico pues encontramos que tenía 47 fetos entonces el incendio forestal el incendio hizo pérdida de 47 varicias entonces si hay que tener mucho cuidado en ese caso bueno para no no irme tan feo en puras cosas negativas esto es por una duda del maestro Noé son los registros de naturalista de la página de naturalista de Conavio si se fijan todos estos puntitos son nuestros son nuestras observaciones son 90 especies con 266 observaciones dentro de esas están las especies quemadas y todo eso de más o menos donde se encuentran donde las dan para que ustedes puedan revisar checarlas ¿no? ¿qué también tenemos de trabajo de cosas positivas? pues tenemos 16 casos de invertebrados registrados porque solo 16 tenemos más especies de invertebrados sin embargo no hemos podido hacer las identificaciones correctas hemos llegado con algunos géneros nada más sin embargo pues nos falta más indagar este mapa queríamos mostrárselo es desde el 2003 no, 2013 hasta la fecha son los registros de cascabel del género crótalos que tenemos en la Sierra de Guadalupe y encontramos algo curioso en la Sierra de Guadalupe la mayoría de los cascabeles se encuentran en los principios de las barrancas donde se hacen las cuencas de agua y los ejemplares juveniles normalmente los encontramos en las zonas bajas nunca los encontramos en las zonas altas no los encontramos arriba de los 3.600 metros 3.400 solo encontramos a los ejemplares adultos a los ejemplares juveniles los encontramos solo en las zonas bajas y bueno esto quiere ser un poco de una pequeña introducción de los anfibios y reptiles invertebrados que tenemos en la zona no sé si tengan algún comentario alguna duda y muchas gracias por su atención una pregunta en un comentario yo tengo una parte una parte que cuenta en el Estado de México de la Sierra de Guadalupe y me gustaría saber cómo podría colaborar con este tipo de proyectos al final así que sigue la plática de anfibios y reptiles y al final vamos a hacer una plática interactiva en el cual vamos a abrir a lo que sea posibilidades de ustedes como estudiantes o investigadores trabajar con nosotros mencionarles nosotros cómo podemos trabajar con ustedes y ustedes cómo pueden elaborar entonces para interactuar en esa más compleja sí aquí pusimos la dirección de la oficina teléfonos del módulo este es el correo más o menos enfocado un poco a lo de fauna página de facebook y la cuenta de naturalista por si alguno quiere registrar no sé si tengan alguna otra duda ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se está mencionando con la fauna feral? ¿Es lo que está haciendo que se reduzcan las fauna? Sí esa le toca al maestro Gerardo para que indague más él en la parte de la fauna feral sí hemos trabajado con eso sí hemos visto que la presencia de gatos perros tú lo viste ratas ha sido muy impactante en la zona en las especies es muy común que vemos gatos con serpientes o que vemos gatos con lagartijas perros matando lagartijas o serpientes o incluso ratas comiéndose ranas entonces de por sí hemos tenido pérdida de especies pues al tener estos animales nos ha afectado un poco más sin embargo pues hemos trabajado con eso con todas las activas de prevención de incendios la parte de difusión para que la misma gente de la zona de Cuauhtepet conozca las especies que tenga y les crezca un poco de amor hacia las especies de la zona la semana pasada no se le explicaron qué pasa con el Estado de México no se mete ni en qué la foto sí bueno sí y no nosotros registrando especies este sí caminamos al Estado así que las especies no delimitan si esto es ANP o esto no y ellas se pasan y andan influyendo nosotros sí indagamos en el Estado de México no nos metemos tanto al Estado de México porque pues nos traen gerencias en el Distrito Federal por normativas no nos permiten trabajar en el Estado sin embargo pues sí hacemos la interacción de las especies que encontramos tanto en el Estado como en el Distrito y con esas especies trabajamos si en dado caso llegamos a encontrar una especie que solo encontremos en el Estado eso sí tratamos de no tocarla tanto o la buscamos más en la zona que obviamente es todo un macizo y pues andan en todas partes sin embargo en el caso bueno en el caso particular de los anfibios la craguasa la hemos registrado en el Cerro Vicente Guerrero que es como una isla sola en el Zacatenco igual es una isla pequeña y en el Chiquihuite en Cuauhtepec no la hemos registrado entonces sí tenemos ciertas especies que ya se han encontrado solo en zonas muy específicas muy particulares no ya en toda la sierra en el macizo de Cuauhtepec pues es más grande y yo creo que a la mejor es un poco más difícil de encontrarlas esta diferencia de la integración de México y el Estado de México pues un poco de trabajo sobre todo por la seguridad de los trabajadores tenemos un rango de actuación si algo le digas a que sea uno de los trabajadores fuera de ese rango pues está desatando la responsabilidad de un comentario por eso no es tan no es tan no ingresa aún tan dentro de la situación incluso para los excesos forestales tenemos bueno la siguiente la siguiente